Wake up kicking myself, exhale cause I heard it helps But same old way I felt, resting on my shoulders Cold night in a sleepless bed, white eyes with a glaze of red I'm going round and round, it won't let me out No me quiero levantar, sigo soñando contigo en la cama No nos vamos a engañar si entre tú y yo ya no queda nada Nos queda luchar, saber lo que habrá después Irma a otro lugar It won't let me out Sing, when I swim I'm drowning in I see, when I swim Gray shirt in I see, when I swim ¡Suscríbete! No me quiero levantar, sigo soñando contigo en la cama No nos vamos a engañar si entre tú y yo ya no queda nada Solo nos queda luchar, saber lo que habrá después Irme a otro lugar Irme a otro lugar Irme a otro lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!